Bueno, más cortas, lógicamente el jugar en sábado pues te cambia un poquito el planning de los entrenamientos, pero bueno, lo más importante es el aspecto moral ya, ya he llegado hasta esta altura, poco tienes que ganar en cuanto a trabajo, está en el campo, es todo más que nada tema moral y eso el equipo, aunque no estaba mal, pero ahora lógicamente está mucho más, con más expectativas, los veo, eso se ve a los jugadores, lo que solamente es nuestra obligación es poner un poquito freno, si en alguien anida la euforia desmedida, digamos, entonces creo que no, porque todavía estamos en situación complicada, entonces creo que hay que creer en el trabajo, en lo que están haciendo, pero hasta ahí, todo lo demás, el campo nos pondrá a nuestro sitio hoy y mañana. Dos y una, Mansilla no viaja porque está sancionado, dos horas a Mejías, para que sea titular de salida, en principio puede ser. Y segunda, y dada con esta, ¿es porque mantienes la disciplina de situar a Tónia? Sí, pero bueno, el equipo ahora, pues prácticamente las dos o tres jornadas últimas, está casi hecho, esto yo digamos, y ya os lo dije el otro domingo, la ventaja ahora es que si falta alguien, entra ahora al no haber polisionados, o no haber gente mucha de baja, pues entra un jugador por otro y no se debería de notar mucho, entonces eso es lo que hemos conseguido ahora al final ya, que puedan ir moviendo estos jugadores, entrando hombre por hombre y no variar nada el trabajo que se viene hoy realizando. Entonces, eso es la primera premisa, luego, lógicamente, los partidos te van cambiando, cuando el balón ya rueda ya se acabó todo lo táctico, los goles marcan el partido, o sea, todas las cosas que ya sabemos que en el fútbol suelen cambiar. ¿La convocatoria está exacta, José? Sí, sí, está más o menos hecha, hay uno más, bueno, unos posprobleminas y tal, que no son graves, pero bueno, en un viaje y con este tiempo y tal, pues siempre es conveniente el no ir con 16, como nos ha pasado algunos días, algún jugador, un pequeño catarro, un pequeño poco al quiero y es cosa, ¿no? Creo que estamos ahora en una situación en que no debemos poder dejar muchas cosas al azar, y más en un mundo, en el del fútbol, que ya de por sí es tan imprevisible que trataremos por nosotros de no dejar cosas al azar, ¿no? No, ya luego darán esto a la lista, porque está ahí abajo y no me acuerdo ahora, y no me acuerdo ahora, Collado y Mancilla, pues seguros. Que los seis últimos partidos el Astorga no gana, los dos últimos partidos nosotros los hemos ganado, han cambiado las dinámicas, es un equipo como nosotros implicado en el desempeño, ¿esto le da al partido a las características especiales? Sí, porque estamos los dos implicados, estamos los dos implicados, pero bueno, las dinámicas se cortan, yo es que, yo entiendo a vosotros, y dinámica, habéis hablado aquí, que habíamos entrado en una dinámica mala, os he escuchado, que era tal, y luego por la dinámica va en un momento determinado, y boom, y la dinámica pues cambió, esto es el fútbol así, entonces mal haremos por nosotros si nos fiamos de que la dinámica dice que nosotros vamos a ganar y que Astorga pues vamos a perder, eso, lo que sabemos, y los jugadores hoy lo saben, es que la Astorga pues va a jugar al 100%, seguro, y si no pensamos eso estamos equivocados, lo que tenemos hoy que hacer hoy en nosotros es como mínimo el igualarles en ese 100% de intensidad, de trabajo, de orden, esto de todo, ¿no? Y por lo menos por ponernos ahí a su altura, y luego pues disputar hoy el partido, y bueno, lo que es un partido poder o ventan estos minutos, que las circunstancias pues siempre son las que marcan todo. Paulino te conoce muy bien y Paulino ha visto mucho a otros proyectos de vocación, ¿eso te perjudica, te beneficia? Bueno, pero vamos a ver, yo al principio ahora ya ha cambiado esto, o sea, de la primera vuelta aquí hay seis bajas, se me parece, o sea, que ya te ha cambiado mucho esto, ¿no? Ellos exactamente hoy igual, pero no obstante, yo también lo conozco a ellos como ellos lo conocen hoy a nosotros, pero de ahora, no de la primera, oye, vuelta. Entonces, creo que el conocimiento hoy día ya, hoy día ya es muy difícil que los entrenadores pues nos conozcamos a nuestros rivales, ¿no? Yo creo que, hasta que sabemos hasta el número de calzado, porque usa ya cada jugador rival, ¿no? Entonces, es todo en esa faceta, es todo más fácil para nosotros, o para dar información, o para tenerla, ¿no? Luego, por lo que he dicho, el azar, el capricho, las circunstancias, que el balón rueda y es el que manda. Lo de domingo frente al Racing es dificilísimo repetirlo, pero no imposible. Hombre, es difícil, es difícil no ganar al Racing, porque ganar hoy al Racing o ganar a los que están ganando, pues puedes ganar arriba. Nosotros aquí ya, de los cuatro que están arriba, creo que hemos ganado a dos, hemos empatado a uno y hemos perdido, oye, con uno, de los cuatro que están arriba, hablo. Entonces, se puede oye ganar, lo que pasa, oye, que verdad que quizá por el resultado, y no el resultado, creo que la sensación del partido, que en todo momento creo que fuimos partícipes del dominio, del control, del juego, de todo, pues es lo más difícil ante un equipo que lógicamente que sabemos que va a jugar hoy en Liguilla dentro de seis semanas. ¿Qué opinión te merece la toca? ¿Cómo es el equipo? Bueno, pues puede ser muy parecido a nosotros, con algunos jugadores esto de calidad, otros de mucho trabajo, equipo, bueno, pues pasa un poquito oye igual desde la humildad y que lo ha estado haciendo bien, pero esto es lo que decía antes, ha entrado en unos resultados últimamente de esto malo y bueno, si es que nosotros tenemos hoy el ejemplo, lo hemos vivido, entonces creo que es un equipo muy parejo al nuestro y que hasta la jornada última pues va a luchar por intentar o no descender, entonces creo que somos muy similares en muchos aspectos. Ángel, ganándole, si se gana, que lo hiciera, igual tres jornadas consecutivas y meterías abajo a un rival que sería muy importante también, Sí, bueno, creo que si nosotros esto ganásemos, no está finiquitado esto, pero es verdad que ya habría mucho margen, ¿no? lo que pasa es que nosotros no ganamos o no vamos a intentar hoy ganar hoy esto el domingo por meter a la estorga abajo, lo que tenemos que intentar hoy ganar es por nosotros, por sumar tres puntos más, volver a sumar tres y tres y cuando venga hoy el domingo aquí a casa hay otros tres y salir por esas posiciones, no fijarnos ya hoy en el rival en que dejamos nuestro, no, salir nosotros y salir por nosotros es intentar hoy llegar a las jornadas últimas, a las jornadas últimas por lo menos o como mínimo dependiendo en parte de nosotros, creo que eso es importante. ¡Gracias!